Antes había una prevalencia del discurso político subversivo contra Cuba en las redes sociales, liderado por todos estos medios de muy mala factura, que crean fake news, que fabrican campañas de desinformación, que linchan a revolucionarios sin ningún tipo de ética, que hiperbolizan determinados hechos de nuestra realidad de manera muy sensacionalista, mientras desconocen otros hechos, junto a otro conjunto de medios ya de otras facturas mucho más elaborados, de corte periodístico, intelectual, académico, donde se posicionaron un conjunto de voces que llegaron a ser voces autorizadas para abordar determinados temas muy sensibles de nuestra realidad, incluso monopolizaron el debate público sobre estos temas. Estoy pensando en la violencia de género, las desigualdades, el Estado, la sociedad civil, los derechos y las libertades políticas, la economía cubana. Hemos avanzado porque hoy el contexto es otro. Después del 11 de julio, sobre todo, en que se produce un pico de la escalada de un golpe blanco contra Cuba, pues hay una mayor conciencia de qué son las redes sociales y del papel que desempeñan como un elemento de desestabilización. O sea, cómo son operadas milimétricamente, quirúrgicamente, para inducir y administrar estados de opinión pública efectivos dentro y fuera de Cuba. A partir de ahí, hay una toma de conciencia que conduce a un mejor diagnóstico de cómo opera el enemigo en las redes, quiénes son sus líderes de opinión, cuáles son los mensajes que se van bombardeando, las matrices de opinión que se van creando. Y a la par hay un activismo revolucionario mucho más palpable en redes sociales. Se incorporan a la lucha contra las campañas de desinformación, denunciando fake news, grupos, colectivos, actores mediáticos, que posicionan nuestras líneas de mensaje de manera mucho más efectiva. Y hay una mayor presencia también de nuestros líderes políticos en las redes sociales, visibilizando lo que se hace en la base. Hay productos comunicacionales como Confilo, con una buena factura, llegando a públicos diversos, para crear cultura política en la población sobre cómo entender el fenómeno de las redes sociales y la guerra mediática que se nos hace. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, los desafíos más importantes? Bueno, primero, una estrategia comunicacional que existe, pero que pudiera ser mucho más integrada, tomando en cuenta la participación de actores sociales que no son medios, pero que juegan un papel importante en la formación política, como pueden ser las escuelas, las instituciones educativas, las organizaciones políticas y de masa. Hay que actualizar los métodos de trabajo para poder incorporar a estos actores dentro del debate nacional que se da en las redes sociales. La otra cuestión tiene que ver con hacer una estrategia que garantice la unidad de los revolucionarios en redes. Un trabajo mucho más articulado, un liderazgo mucho más colectivo, trascender de alguna manera las divisiones que existen para que pueda haber una participación política mucho más articulada. O sea, la unidad es una cuestión de orden, ¿no? Y, por último, creo que es muy importante también reinventar las formas de la comunicación política. No quedarnos en imitar las estrategias publicitarias liberales, ¿no? O sea, hay que reinventar las formas de la comunicación política para poder atraer a la gente, para poder atraer a sectores como la juventud sin desideologizar el debate, sin restarle complejidad al análisis sobre nuestra realidad. Hemos avanzado muchísimo, pero sé que vamos a seguir avanzando y que además, si se puede, lo vamos a conseguir.